En esta vida hay dos cosas que el ser humano nunca se ha salvado Una de la muerte y otra de ser venado Oye mi friend, a ti te falta mucho que aprender Como puedes creer en Lucifer vestida de mujer Ponle la vida en la mano y que le jure que te has sido fiel Para que vea como le prende fuego ese papel El hombre jura que este amor va a ser eterno Pero lo que él no sabe es que ya le pone los cuernos Se acuesta con su amigo, con su hermano y con su yerno Prefiero estar soltero que vivir en ese infierno Porque todo el mundo sabe que ese idiota es un venao Será que el ciego tiene los ojos vendados Que no se ha dado cuenta que su huila lo ha engañado Y hasta con su vecino la cabrona se ha costado En la calle todos saben que ese idiota es un venao Será que el ciego tiene los ojos vendados Que no se ha dado cuenta que su huila lo ha engañado Hasta con rey de gama la cabrona se ha costado Imposible que ese man no se da cuenta Que hasta con su vecino la cabrona le da vuelta Todo el mundo en la calle ya lo sabe y lo comenta Que ella solo lo quiere pa' que le pague la renta Por eso muchas veces hace más ya se lo han dicho Que ella solo lo busca pa' que cumpla su capricho No ve que es una mala y hace más nunca lo quiso Quien sabe que le hizo que le mueve tanto el piso Pobrecito será que ya le dieron agua de calzón De tanto que le quiebra el pie ya va a ocupar bastón Se ve que esa mujer no tiene corazón El hombre jura que lo aman pero es uno del montón Por lo mismo no camino con ninguna de la mano Porque aquí la mayoría de leches son hermanos Mientras usted baila hasta acá para que vea las estrellas Su amante desde el cuarto logra que ella pueda verlas Porque todo el mundo sabe que ese idiota es un venao Será que el ciego tiene los ojos vendados Que no se ha dado cuenta que su huila lo ha engañado Y hasta con su vecino la cabrona se ha costado En la calle todos saben que ese idiota es un venao Será que el ciego tiene los ojos vendados Que no se ha dado cuenta que su huila lo ha engañado Y hasta con su vecino la cabrona se ha costado No trames un diablito Que yo lo muevo como tú Yo muevo calladito Siempre prevengo de que monten cachitos Antes de que lo juegan a ti si te ven bonito Sigo tranquilo con mi style del perrito Así solito me veo más chulito Sigo tranquilo con mi style del perrito Así solito me veo bonito Por eso soy amable y le da like a mi son Por fuera pequeñito y de gran corazón Así que no se lo que no Porque para todas hay amor Ey mami Pero como así Que vergüenza no Por eso mejor solito Que mal acompañado Prefiero que me digan perro Y que no me digan venao Ajá Por eso que no jueguen de machos Jejeje Porque como veis se juegas que Todos sufrimos nuevos cachos Jejeje Rida Presidente Dándole a la nota otra vez Gámez con el sentimiento Oh yeah Ey 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 ey